4, 4 de junio, 4 días de este, el sexto mes de el año 2021, a unas cuantas horas, a unas cuantas horas prácticamente pues, bueno ya, ya menos yo creo de 48 horas para que se lleve a cabo esta elección. Una de las elecciones más importantes, una de las elecciones más importantes en nuestro país, donde se podrán elegir 15 gobernadores de 15 estados de la república, sí, gobernadores, diputados locales, diputados federales y por supuesto en muchos de los estados de la república, presidentes municipales. Más de 2,600 por estos presidentes municipales que se podrán elegir este domingo, más de 20 mil puestos de elección popular en estas elecciones del 2021 en todo el país, más de 20 mil en este proceso electoral. El primer proceso electoral que se lleva a cabo de manera coordinada, que se lleva a cabo de manera empatada con todos los estados de la república. El primer proceso electoral que al mismo tiempo, en la misma fecha, podrá elegir presidente municipal, diputado local, diputado federal, en caso, no es ahorita el momento, pero igual podrá elegir senador, presidente de la república, gobernador. Todos, 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 todos aquellos puestos de elección popular que estén en juego podrán ser elegidos el mismo día. Hoy, hoy toca este 6 de junio y toca nada más elegir en algunos casos para diputados locales, para cambiar los congresos de los estados, para presidentes municipales, para diputados federales. Y así, como le he dicho, gobernadores en algunos estados que son 15, 15 los estados de la república los que elegirán un gobernador. Estas son unas de las elecciones más importantes en las primeras y como experiencia, como experiencia de verdad, pues esperemos que sea el más, este proceso, el mejor en todos, en todos los sentidos. Y que se lleve de manera transparente, que se lleve de manera, pues limpio, que ojalá, ojalá y no, y no se ensucie el día de las elecciones. Que no se manche, porque se espera, escuche usted, se espera que delincuentes, tanto de manera oficial como del crimen organizado, vayan a querer intentar por allí hacer de las suyas, vayan a intentar querer por allí violentar en algunas, en algunas casillas electorales donde, por supuesto, a ellos, a ellos, a los que van por allí a querer ganar, a querer luego continuar en el poder, vayan a querer, sí, robar, causar algún hecho violento, o lo que usted quiera para que se anule esa elección o la elección de esa casilla. Así que hay que estar, hay que estar muy pendientes en ese sentido y si usted conoce, si usted sabe de algún tema que quieran hacer, de alguna actividad que quieran realizar, delincuentes, personas, equis, quien usted conozca, quien usted sepa, denúncielo, denúncielo, denúncielo y no lo calle, para tratar de que este proceso sea lo más limpio, que este proceso sea de lo más tranquilo en todos los aspectos, porque, repito, no, no se ve que se vaya a dar una elección tranquila. De acuerdo a la información que tenemos, querido auditorio, puede haber, puede haber por allí algunos hechos violentos, algunos temas que pueden empañar este, este proceso electoral del 2021, que ya ha venido, ya ha venido manchándose de sangre, que ya ha venido manchándose en todos los aspectos, con intimidaciones, desde intimidaciones a candidatos de diferentes partidos políticos, para obligarlos a renunciar, para obligarlos a que se sumen a un proyecto enemigo, políticamente, de ellos mismos, para, en un determinado momento, que no hagan proselitismo a favor o en contra de sus propios, de sus propios candidatos. Así que, incluso, ya han sido asesinados, asesinados varios diputados, perdón, candidatos y candidatas, de los diferentes puestos de elección popular, o que buscan, ¿sí?, ocupar un puesto de elección popular. Hombres, mujeres, han sido, incluso, secuestrados algunas personas, algunos candidatos, algunos aspirantes, que, hasta el momento, no se han dado señales de vida, hasta el momento, no ha regresado, no se sabe si están bien o no. El tema es que han sido secuestrados y no se encuentran presentes para llevar a cabo este proceso electoral, ya en espera, por supuesto, de las elecciones el próximo domingo. Un proceso electoral difícil, un proceso electoral complicado, un proceso electoral donde, por supuesto, sigue metiendo las manos el crimen organizado y sigue metiendo las manos muchos políticos, muchos gobiernos que no deberían de estar participando en el proceso electoral. Así, así las cosas. Denuncias y más denuncias en contra de funcionarios. Denuncias en contra de gobiernos, hablando, diciendo, señalando, de que obligaron, en muchos de los casos, a funcionarios, a funcionarios a ir a sus cierres de campaña y hacer, por supuesto, proselitismo para el candidato oficial, para los candidatos, en este caso, de los partidos políticos, que representan los que gobiernan en el momento. Es el caso particular de Michoacán, donde el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, obligó a el resto de funcionarios, a la mayoría de funcionarios del gobierno del estado de Michoacán, a que hicieran proselitismo, a que fueran a los cierres de campaña de su candidato. Así como usted lo escucha. Lamentablemente, una realidad. Y esto que se lo digo no es porque yo lo esté inventando. Tenemos los testimonios de algunos, algunos funcionarios, algunas personas, algunos trabajadores del gobierno del estado, que han dicho, fueron obligados, pero que no por el hecho de que fueron obligados a presentarse a los cierres de campaña y hacer proselitismo en su momento, de manera obligada, dicen, no dicen que van a votar por él. Dicen que ellos elegirán en la urna a quienes ellos quieran, porque están molestos. Están muchos, muchos de ellos molestos por haber sido obligados, obligados a participar en contra de su voluntad en este proceso electoral. Así las cosas, así el tema, que son incluso amenazados con perder, con quitarles el trabajo, con dejarlos desempleados cuando ya les restan unos días, pero sí son capaces, capaces de eso y más, capaces de eso y más el gobierno, y en este caso particular el del estado de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles Conejo. Y lo hemos visto, hemos visto cómo en su administración ha hecho de todo, ha violado los derechos de todos los ciudadanos, ha violado los derechos de los campesinos, de los agricultores, han violado los derechos de los propios, de los ciudadanos en general, y que no, no le han garantizado, no, ni siquiera les han dado este, garantizado este derecho, que es el de la seguridad, el de la tranquilidad, así como usted lo escucha. Los criminales dando muestras de músculo en los diferentes rincones, en los diferentes rincones del país y en particular del estado de Michoacán. Lamentablemente así el tema. Michoacán, que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción, y aquí, en este proceso electoral, se sigue viendo, no ha parado este tema en la entidad. Pero bueno.